Si es verdad lo que me dices Si alguna duda tienes o quizás ya no me quieres Puede ser que otros quereres te hagan proceder a ser Si es que no quieres más seguir conmigo De la franqueza y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Todo ese amor que inútil nos juramos Aunque sufra por amarte tanto La amargura de un hondo quebranto No me importa si así lo has querido Viéndose por tu proceder Tengo amor como el mío sincero No hallarás nunca en tu camino Y verás que cruel el destino te consumirá Si es que no quieres más seguir conmigo De la franqueza y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Todo ese amor que inútil nos juramos Aunque sufra por amarte tanto La amargura de un hondo quebranto No me importa si así lo has querido Viéndose por tu proceder Pero amor como el mío sincero No hallarás nunca en tu camino Y verás que cruel el destino te consumirá No hallarás nunca en tu camino No hallarás nunca en tu camino No hallarás nunca en tu camino Gracias por ver el video.